Cuando me preguntan ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Con este apellido raro Siempre quieren saber No tengo vergüenza No sufro de conciencia Hablando de mi herencia Herencia Udía Mi pueblo ha contribuido Mucha a la humanidad En arte, cultura y ciencia Le digo sin vanidad De distintos colores Lenguas y apariencias Regados por todo el mundo Con las mismas creencias De América al Medio Oriente Del antaño hasta hoy día Orgulloso estoy de mi herencia judía 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 Ven y a mi le de Shlomo Cuando me llamas a la torre Así me llamo yo Orgulloso estoy de mi herencia judía Tepaz, bat, ruaciónоз, agobie y agobie Orgulloso estoy de mi herencia judía En la casa de mi prima y a In-Lavana Se come calabaza con bolita de mazza ¡Orgulloso estoy de mi herencia judía! Berosh Hashanah y chatevú Yom Tonkipol y chatevú Yom Tonkipol 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 Yom Tonkipol